Me enteré que volvió, dije, volvé, volvé al programa, por favor, Guille. Hola, Ju, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Es que ya cumplimos un año de programa. Sí. Y vos fuiste una de las primeras invitadas. En serio. Y es como que ahora que vuelves, es súper especial. Muy lindo. Te espero con lo mismo de siempre, el más de Zuka, el estudio. Increíble, hermoso, está todo impecable. Me encanta, no quiero perder ni un segundo. Quiero arrancar. Re, empecemos, vamos a hacer esto, Ju. Doblamos un brazo para estirar un poquito hombros. Y el otro por debajo, ahí, eso. Una pierna adelante y la otra atrás, eso mismo. Intentá en una línea que quede, eso mismo. Y mira un poquito para arriba y atrás. Inhalo, exhalo, traigo la cabeza hacia adelante y regreso con la pierna. Y ahora lo que hacemos es cambiar de brazo. Uno a 90 grados, envolvemos por debajo, eso. En una línea y ahora inhalo al exhalar, voy hacia atrás. Y me inclino un poquitito para atrás también. Inhalo, exhalo. Y despacito vamos a regresar al centro, eso. Y desde ahí ahora lo que vamos a hacer es sentarnos. Vamos a llevar un pie a la ingle. Sí. Y el otro así, eso. Desde acá agarrás con una mano y girás para atrás, así estirás tu brazo, tu pecho y también la pierna. Girás con ganas para atrás, eso mismo. Este brazo lo llevas un poquito más para atrás. Eso. Y girás al revés. Esta para acá y este para aquí. Ahí está. Y ahí. Bien, perfecto. Inhalo, exhalo y desde ahí cambiamos. Para el otro lado, la otra pierna, cruzamos una, doblamos la otra. Ahí. Bien, me abrazo con una. Perfecto, y voy para atrás. Así también movemos la columna, sentí la pierna, el hombro, el brazo y el cuello. Inhalo, exhalo, volvemos y vamos a estirar también un poquito el abdomen que estuvieron trabajando. Nos acostamos boca abajo. Guille, vos haces esto virtual, o sea online. Sí, sí. Me encanta. Y desde acá apoyamos manos a cada lado. Inhalamos, exhalamos, rotamos los hombros, abrimos al pecho y llegamos. Llegamos el cuello hacia atrás. Inhalo, exhalo y desde ahí apoyá fuerte las manos y vamos a empezar a subir, a hacer carpas. Así también estiramos a los brazos, a las piernas. Inhalo, exhalo, eso. Y desde ahí, ju, toma aire, largalo, eso mismo. Perfecto. Una vez más, inhalo, exhalo y ahora bajamos despacito al piso. Eso. Y desde ahí. Ah, cualquiera dice. Para terminar bien los brazos, mirá, ponemos ahí las manos, 90 grados. Inhalo, exhalo, apoyo la mejilla y llevo para atrás el pie. Por ahí las vértebras hacen truc, truc. Es porque se van acomodando y generando nuevos espacios. Ella está como si nada, yo. Despacito, vuelvo. Y cambiamos de lado. Inhalo, exhalo para el otro lado. Eso, intenta que los brazos queden apoyados en el mat. Inhala, inhala, exhala y para terminar hacemos cola atrás, frente al piso, desde acá, ahí, abrís un poquito las piernas. Y llevas adelante. Espectacular. Y llevas adelante, eso. Perfecto. Qué bien, Guille. Inhalo, exhalo, eso. Eso mismo y afloja ahí la cabeza. Gracias por venir. Perfecto. Me encantó. Me encantó esta rutina. Me encanta que sean cortitas, pero que sean efectivas. Eso mismo. Para terminar de entrenar, para la gente que le cuesta hacerse el tiempo, es hermoso. Ya está. Gracias. Gracias, Ju. ¿Querés volver? Sí, obvio. Volvé, volvé mañana, pasado. Que vuelva todos los días. Hay que aprovecharte. Me encanta. Gracias, Ju. Gracias por venir a vos y gracias a vos que estás ahí, estar del otro lado, por animarte, por confiar en nosotros y también en vos mismo. Porque entrenar y moverse hay mucho de confianza en uno mismo. Decir, yo voy a poder y aunque ni vos te lo creas, estamos acá, llegamos al final del programa y sí lo hiciste. ¿Cómo pudiste? A tu tiempo, a tu ritmo, frenando las veces que haga falta, pero lo hiciste. Y para mí, ese es el regalo más grande.